La educación de los chicos Obes, los niños y los niños El es un edificio El ensayo En un edificio El baño En un edificio Los niños Escucha En un edificio Estan los edificios Estaban santos Estaban Estaban De ahí La educación en el pecho de la gente. Me he hecho en el tiempo mayor de años, en junio, murieron y me he hecho. Al final, me he hecho en una cucharadita y me he hecho en una cucharadita y Me ha acuapo, me ha abagnakeka, porque le, le, me ha uangita, echota. Me ha ye, we ye, uecho si iwa, into ku, me batiam. Nao me batiam, me ha tulis ambaksia, ambhotataiti na matati. No hay un sitio que está en esta parte, porque no hay un sitio que está en la mesa. Mi bachía está en la mesa y me está en la mesa. Me hacía en la mesa y me estaba en la mesa. Los vecinos son muy grandes. Si la gente se llama, ¿cómo se llama? Yo soy un hijo, ¿y? Tengo que verás que, ¿y? No, yo soy un hijo, ¿y? No, yo soy un hijo, ¿y? ¿Y? ¿No, yo soy un hijo? Ya, yo soy un hijo, ¿no? 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 La esposa de la familia se llama la esposa. Lo que nos hacía es que se le daba la esposa. 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 Sí, hay una esposa. ¿Qué es eso? Lucinda, venía. ¿Cómo se va a hacer Lucinda? Yo estoy en la vida de Lucinda. Yo no lo he hecho, pero yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho, porque yo vivo en la gente. Yo no lo he hecho, porque yo vivo en la gente. Yo no lo he hecho, porque yo no lo he hecho. y las personas fueron las personas que no han llegado, en la que el país es un país que se ha convertido en el país. En el país pueden estar de las personas, y el país de la ciudad, y eso es el país que se ha convertido en la casa. El país tienen las personas que no quieren hacerlas. También. Y yo como yo estaba en casa, estaba en casa, y yo estaba en casa, y yo estaba en casa. los guantitos mejores, pues casi, casi te voy a ir yo. Me usé, me jugué yo, pues tú le decimos a agüera, me amusablete, me acostumbré, y entonces, yo le lloré nocta. Domingo, ay, guapo, tata, yehwe, yehuna, yehcha, y entonces, yo le lloré, y entonces, yo le lloré, y entonces, yo le lloré, y entonces, yo le lloré. Gobierno de México